Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no frena las guerras que están produciendo refugiados? Bueno, Jesús nos pidió desde siempre que lleváramos el Evangelio a todas las naciones, a todas las personas y hasta lo último de la tierra. Al día de hoy, el 30% de los habitantes del mundo todavía jamás escucharon hablar de Jesús. La mayoría de los refugiados que están hoy en el mundo nunca escucharon hablar de Jesús. Y en estas circunstancias tan duras para su vida, están mucho más sensibilizados para creer en el Evangelio que podemos anunciarles. Es más, los refugiados que están en Europa tienen muchas más posibilidades de ser enfrentados o confrontados con el mensaje de Jesús. Los refugiados en Europa tienen tres etapas. Cuando llegan a las costas europeas, desesperados y agradecidos por haber salvado la vida. Cuando están en sus carpas en los campos de refugiados en Grecia, con tantos dolores por sus seres queridos muertos o en peligro de muerte y con una gran incertidumbre acerca de su propio futuro. Tercero, cuando ya llegaron a Alemania o a Suiza y se están insertando en la sociedad europea. Ya sea los que están en los campos de refugiados o los que se están insertando en Alemania o en Suiza o en Noruega, tienen mucho tiempo libre porque no les es permitido trabajar. Solamente tienen que dedicarse a estar esperando lo que el gobierno les diga o aprendiendo el idioma. Entonces, es una gran oportunidad. Están buscando alguien que los escuche, alguien que les hable. Y en este momento, muchos de ellos hablan un poco de inglés. Pero si ni siquiera pudiéramos con el inglés, tenemos el traductor de Google en nuestros celulares, que no es el 100%, pero yo lo logré hacer con una gran, gran, gran efectividad. Y poder llegar a mantener una conversación con ellos. Pero más importante que la conversación que uno pueda tener con ellos, es que ellos puedan darse cuenta que los amamos. Y escuchar el idioma del amor que convence mucho más que mil palabras. Así que, animate, si querés venir a Europa para trabajar con los refugiados en las carpas, o para trabajar con los refugiados que ya se están insertando en la sociedad europea, o en algunas otras etapas, comunícate conmigo y gustosamente te voy a poner en contacto con las personas que correspondan. Podés escribirme a mi dirección de e-mail paulinihugo.co.uk o llamarme o escribirme a mi WhatsApp, que es 005491141560407. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!